¡Suscríbete al canal! ¡Que la tomás, que la llevas hasta la cruz de Jesús, que la haces propia! ¡Y que tu mano de poder está lista! Yo pedí perdón a Dios por mi vida anterior, cosa que no había hecho cuando yo fui conociendo de Él. Porque nosotros debemos arrepentirnos de todo lo malo. Él nos perdona, pero nosotros debemos también arrepentirnos. Responde a nuestra adicción y conforme a tus promesas en tu palabra. Haz tu obra, haz tu obra en la vida de mi vida. ¡Suscríbete al canal! No, yo no tengo arrepentimiento en función del trabajo. Yo formaba parte de un grupo operativo que trabajábamos los secuestros torcidos. En la época en que se secuestraban tres, cuatro, cinco personas por semana. Hay que estar, hay que conocer el familiar, el dolor de la familia, la impotencia, la crueldad por parte de los secuestradores en función de... Porque no se secuestra solamente a un hombre mayor o a una persona. Secuestraban a niños, secuestraban madres con sus hijos, de muchas, de muchas maneras. Todo eso, en una época y un clima de suma violencia, hacía que nosotros, por lo menos yo, una disposición de no tener ningún tipo de contemplación. Le aclaro que nosotros nunca erramos en los objetivos, porque cada vez que tuvimos encuentro, enfrentamiento, lo tuvimos en circunstancias de entrega de dinero, en todo un trabajo que se hacía, en escuchas telefónicas, todo eso. Es decir, era un trabajo hecho profesionalmente y a conciencia. ¿Qué quiere decir no tener contemplación dentro de ese trabajo? Este, nosotros jugamos la vida. Cuando usted se juega la vida no puede dudar. El hombre debe estar preparado para distintas contingencias. Y entonces, y tiene que tener determinación. Entiéndalo. Matar a otro, por ejemplo. Por supuesto. Pero el trabajo de un policía. Es el enfrentamiento. Es, lógicamente, es una de las posibilidades que se le da a un policía. Se le está diciendo que los métodos eran los apropiados. No, los métodos eran los usuales. Es decir, nosotros trabajábamos en lo que se llama una policía dura, normalmente, lo que era normal, lo que era usual, en el común. Una policía dura, ¿qué es? ¿Torturar esas cosas? Sí, estamos entrando en una, en una, en una, en definiciones que no, no, no hacen al caso. Este, podemos, nosotros podemos hablar de apremios. Pero yo supongo que cuando usted me habla de apremios, y me dice que una forma de apremio es levantar la voz, supongo, o tener una, o recibir una... ¿Por qué quiere que yo le diga que yo torturé a una persona? Si lo hizo, si lo hizo, sí. No, no viene al caso. Este, era, era una policía dura. Esto es lo que nosotros estamos planteando. Esto es lo que usted quiere que yo le diga. Mis compañeros me invitaban a cazar, y a mí nunca me gustó cazar animalismo. Yo una vez maté un chacá, para demostrar la puntería que tenía. Y cuando yo me enteré que ese chacá se apareaba de por vida con el otro que estaba ahí, me entró una tristeza muy grande. Porque, de alguna manera, ese animal, este, tenía una conducta mejor que la que tenemos muchos humanos, ¿yo? Entonces, este, yo no, no, cuando a mí me invitaban a cazar, yo decía que no, no cazaba. Yo no cazaba animales, en todo caso yo cazaba cristianos. Porque, generalmente, yo vivía, vivía, era, era una banda, otra banda, otra banda, otra banda, otra banda. Mi vida, yo, en mi trabajo, yo busqué proyectarme en la fuerza, proyectarme, destacarme. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Ambición, deseo de figuración, vanidad, este, hay una mezcla, ¿cierto? Deseo de ser mejor, deseo de superarse, este, el diablo. ¿Usted cree en el diablo? A veces sí, a veces no. Yo le diría que si usted cree en Dios, debe creer en el diablo. Todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, todo trabajo de ocultismo y de envidia que hay sobre ella. En el nombre de Cristo Jesús, vengo y reprendo toda esta obra de maldad. Pido que tu fuego venga sobre ella, Señor, ahora. Que ella sienta, Señor, tu fuego quemando, Señor. Señor, que tú quemes, Padre, todas aquellas cosas que no le sirven, que le son impurezas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo ahora. Y pido que tu fuego, Señor, comience, Señor, a inundar la Padre del Cielo. ¿Usted cree en el diablo? Yo sí, por supuesto, lo conozco. ¿Cómo lo conoce? Lo conozco, lo he visto. ¿Qué quiere decir eso, que lo he visto? He hablado con él, he hablado con los demonios. Usted puede hablar, si usted está, si verdaderamente usted está, cuando se plantea, muchas veces, el demonio se manifiesta. Incluso se planta. Y si se siente fuerte, de alguna manera hasta le puede decir, burlarse de usted. Pero un día, de la manera más tonta, yo me di una piña, un choque, una madrugada, volviendo a mi casa, después de una semana de trabajo, muy cansado, muy fatigado. Y el golpe fue terrible, tremendo. Impacté contra una 2GTX y prácticamente no perdí el conocimiento, pero sí quedé paralizado. Las costillas hundidas, rotas, el pecho, no podía respirar, no podía hablar, no me podía mover, no tenía fuerza. El hecho de que 25 días sin dormir, todo mi temperamento, toda mi dureza se había venido, se venía desgajando, deshojando como una margarita. Era, ya no, yo de mi, de lo que yo preconizaba, todo lo que yo pregonaba, a mí no me quedaba nada. Yo, este, simplemente, este, hubo un momento que comencé a llorar, pero no un llantito, una lagrinita. Comencé a llorar a los gritos. Y en ese momento me brotan las palabras esas que yo escucho, que yo siento. Entonces, me dirigí a Dios. De alguna manera, tal vez no, muy ortodoxa como la ortodoxa. Le dije, a vos te digo, a vos te digo, ayúdame por favor, ayúdame. En un momento determinado, este, todo lo que a mí me rodea, todo lo que me rodea desaparece. Desaparece el cuarto, desaparece la clínica, todo. Y yo quedo flotando en el espacio, porque era el espacio, no había, no había nada. Era una oscuridad total, y yo flotando. Encima mío apareció una cruz. Así, horizontal, tal como yo estaba, prácticamente del largo de mi cuerpo. Y no era una luz, era luz, una cruz de luz, que irradiaba una luz blanca que envolvía todo. Y la cruz no era tampoco una cosa estática, ¿no es cierto? Así, trazada con una regla. Sino que era como energía. Hervía como cuando uno arroja hielo seco al agua. Así eran, eran burbujas de luz. Y yo tal como estaba acostado, la miraba en esta posición. Y mientras yo la miraba lentamente, esto se fundió dentro de mí. Y a partir de todo eso, a partir de esta presencia, a partir de esta vivencia, ¿se cuestionó alguna vez las cosas... Anteriores, las cosas pasadas? Mira, mire, dentro del Evangelio se dice que nueva criatura somos. ¿No es cierto? Y que una vez que uno llega al Señor, dice que Dios hace una nueva criatura, un nuevo hombre. Este, y borra lo pasado. Deja lo pasado. Es decir, Dios lo recibe, lo toma tal como es el individuo. Y a partir de ahí, usted, como dice, usted tiene un trato con él y tiene una obligación con él. ¿Tienes el diablo adentro? ¿Tienes un espíritu maligno adentro, eso? Sí, sí, sí. Unos cuantos tenía, no uno. ¿Unos cuantos? ¿Cómo sabes que eran unos cuantos? Porque los vi salir. ¿Cómo los viste salir? Los vi cuando se iban de mi cuerpo. ¿Cómo salían? El espíritu no tiene cuerpo. Entonces posee a una persona que tenga cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo. Al poseerlo, una persona, un espíritu malo, la persona deja de ser lo que es. Y se convierte en lo que el espíritu inmundo quiere. ¿Pero vos decís que no los... que vos los viste salir? En ese momento, sí. ¿Qué eran? ¿Cómo eran? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo eran? Bueno, de... La gente habla mucho de fantasmas. Vamos a usar la palabra fantasmas, así lo comprenden mejor. Pero en vez de ser blancos, son negros. ¿Con qué forma? Diversos. Son horribles, feos, espantosos. De... formas de monstruos, generalmente tienen. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué se caen al piso? Bueno, no es necesario que alguien caiga al piso. Yo sé, cuando uno ora, uno está orando y el poder del Espíritu Santo toca a esa persona. ¿No? Dice, la palabra de Dios dice que cuando Jesús, en el momento de que los fueron a pesar y le preguntaron quién es Jesús, dijo yo soy, dice que su palabra, por medio de su palabra, hizo caer a aquellos que iban a buscar para arrestarlo. ¿No? Entonces, nosotros lo que queremos es el Espíritu Santo que actúa en ese momento y que, bueno, que toca el corazón de las personas y lo tira. Pero no es necesario que se caigan ni nada de eso, sino que es el trato de Dios con cada persona. Pero... se siente algo cuando uno se cae. Mire, es algo muy especial porque sentí realmente la presencia de Dios. Yo pienso que también esto es el cumplimiento de la Escritura. Vos fijate que la Escritura dice que Él vendría sobre nosotros. Cuando Jesús ascendió, nos prometió el Consolador, el Espíritu de poder. Y cuando el Pastor está hablando, justamente es esa llenura del Espíritu Santo la que viene sobre vos. Y es inconfundible, no te confundís. No te confundís porque una persona, diríamos que es racional y medianamente instruida, no se puede tirar al suelo. Eso podría pasar en una persona que tiene rasgos histéricos o algo por el estilo. Cuando te caes al suelo, ¿no te da miedo golpear todo? No, porque siempre hay un angelito del Señor que te recibe y te acomoda dulcemente. Yo por lo menos nunca recibí ningún golpe. Nunca, nunca. ¿Qué vida llevabas antes de esto, del encuentro con Dios? ¿Cómo era tu vida? Bueno, era homosexual, vivía en pareja y tenía interiormente muchos problemas. O sea, no tenía paz, creo, a causa de mi homosexualidad a la cual yo de pronto no aceptaba. O sea, no, era como que me negaba a aceptar que yo era homosexual. O sea, me negaba porque de pronto vivía la discriminación, el rechazo, ¿no? ¿Cómo era la vida con esa pareja? ¿Estabas enamorado? Yo siempre digo que no. Yo creo que estaba más atraído hacia la personalidad, hacia esa persona que... Porque el amor es otra cosa, ¿no es cierto? Yo, de pronto, amar es dar todo. Y yo daba algo. Yo nunca dije que estuve enamorado de esa persona. Sí estaba atraído, ya sea en lo físico o lo que fuera, pero no, enamorado para nada. Si nosotros estamos bien con el Señor, si no hay pecado en nuestro corazón, si nuestra comunión con Dios es correcta, lo que necesitemos en esta noche... ¿Era malo ser homosexual? Yo creo que sí, que para mí era malo. ¿Por qué? Porque a mí no me ayudaba en nada, al contrario. Cada vez me alejaba más de mi familia. Como yo siempre dije, a mí se me cerraron muchas puertas. Desde lo laboral hasta, no sé, mi familia, mi abuela. Entonces, para mí fue una mala experiencia haber vivido todo eso. Ahora, cuando uno es homosexual, se supone que lo es porque disfruta de esa vida y no de otra. O de esa forma de vida y no de otra, ¿no? Me quedaría con... no sé, mirá, no sé qué contestarte con respecto a eso. Yo no sé si se disfruta. Yo lo único que yo sé, en mi experiencia, en lo mío, es que yo sufrí mucho. Yo no tengo... hoy en día, yo siempre digo que yo no tengo memoria prácticamente de esas cosas. No necesito recordarlo o no me quiero acordar porque no me gustó. No me gustó esa experiencia. Yo era un pibe que tenía, qué sé yo, 15 años. ¿Qué podía saber de la vida a los 15 años? Y cuando provee con Jesús, me di cuenta de que en esta vida, poder, poder decir gloria a Dios... ¿Hasta qué edad fuiste homosexual? Hasta los 22 años. 22, 23 años. ¿Nunca tuviste inclinación homosexual? Me decís que viviste durante siete años como homosexual, en pareja con un hombre. No, yo no digo que no haya tenido la inclinación. De hecho, de haber vivido, sí. Pero yo nunca estuve de acuerdo con eso. O sea, yo no estaba... no me sentía bien, no estaba cómodo, no era lo que en realidad yo necesitaba. Pero las mujeres no te gustaban. No sabría decir eso. Desde ese momento, no sé. Si no, la elección hubiera sido fácil. No sé, lo que yo nunca me consideré en realidad fue bisexual. Si a eso... Si a eso querés llegar. Este, no. Yo bisexual no fui jamás. Este... Eras homosexual, las mujeres no te gustaban. Punto. Te gustaban los hombres. Sí, pero no... O sea, no la bisexualidad, no una cosa y la otra. Yo siempre digo esto. Yo el amor, el amor yo lo conozco pleno con mi señora. Con la que hoy es mi señora. Pero antes no, porque... No. En tu escala de valores, ¿era más o menos lo mismo? Digo, ¿ser un asesino o ser un homosexual? No. El asesino no es eso. Es un asesino. Punto. El homosexual es otra cosa. Cada uno tiene un lugar diferente. Este, yo no creo... En cuanto a la condición... Eh... De pecado, sí. Es igual. ¿Entendés? Porque conforme la ley dice, el que hay hierro mata, hay hierro muere. La Biblia dice que Dios... Ama al pecador. Pero aborrece el pecado. O sea, Dios en tu condición... O sea, a mí no me gusta decir pecado en realidad, ¿no? O sea, Dios ama al que vive mal, al que está mal, al que está desordenado. ¿No? Pero Él detesta el desorden, no le gusta. Entonces, si Él nos hizo... Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Es que esa es la perfecta voluntad de Dios. Varón y hembra los creó. No puso, no dijo varón, hembra y homosexual o bisexual o lo que sea. Varón y hembra, punto. No, 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 no y hembra... ¿Cómo empezaste en eso? Yo empecé aproximadamente a los 14, entre los 14 y 15 años de edad. Nací en una familia religiosa judía. Mis abuelos vinieron de Odessa, de Rusia, y parte de mis familiares, de parte de mi papá de Turquía. Me creé en un ambiente religioso, ¿no? Bueno, tenía 14 años cuando empecé a fumar marihuana, después seguí con cocaína. Tenía 17 años y traficaba. Traíamos ácidos lisércicos de Holanda y después cocaína de Bolivia, donde fraccionábamos en mi propia casa la cantidad de droga que teníamos, la fraccionábamos para la venta. En papeles de un gramo, en cocaína, y después paquetes de 55 gramos de marihuana. ¿Y cómo te sentías viviendo así con esta gente? Mirá, al principio yo me sentía bien, porque si me hubiera sentido mal, al principio hubiera dejado todo. Me sentía bien, pensaba que era lo normal. Llega a pensar que la marihuana era algo bueno, porque salía de la tierra, y que Dios la había creado, y no tenía ningún tipo de problema. Lo que pasa es que cuando fueron pasando los años, me di cuenta de que me estaba estropeando, ¿no? Mientras yo estaba buscando la muerte, porque yo en días anteriores estaba pensando cómo suicidarme, y había tenido intentos de suicidio, esa voz me dijo que mientras yo procuraba la muerte, me quería dar vida. Eso fue un día, y bueno, al otro día en una plaza me encontré con gente que estaban hablando por un altoparlante, un micrófono, yo pensé que era una campaña política, o que era algo relacionado a la política, y era gente que estaba predicando el Evangelio. Me dijeron que Jesús me amaba, medio que me afectó mucho cuando me dijeron esa palabra, porque como judío nosotros no aceptamos nada que esté relacionado con Jesús, no lo reconocemos como Mesías, ni como nada, pero en ese momento medio que me afectó esa palabra que Jesús me amaba, que Jesús me podía perdonar. Actualmente soy pastor de una iglesia, hace aproximadamente tres años, estoy trabajando con adictos, estoy trabajando con homosexuales. Señor, que en esta noche sea, Señor querido, bendecida, renovada, prosperada, libertada, sanada, Dios. Ahora recibe del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Dios te incentiva a buscar su rostro en oración, a buscar su voluntad, expresada en su palabra. Dios te incentiva al servicio en esta noche, y bendice tu vida, y como prospera tu alma, prosperarás. Gracias. Gracias, Padre, querido, que no te sirve de libertad. No, 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 no. Ahora recibe del Espíritu Santo. ¿Eras un tipo pesado? Bueno, ahora estando en el camino de Dios, Dios me hizo, me está haciendo un corazón más, más humilde. Pero, bueno, sí, en la, empecé de chico, pero tanto como en la comparsa, terminé siendo líder de esa comparsa, dirigiendo. Y, a la vez, en esa comparsa de Palermo, paraba los integrantes de la barra brava de River. Y, bueno, también empecé de chico, pero terminé siendo con otras personas más, liderando esas barras, que se encargan de conseguir las entradas, los viajes, por donde sea, bueno, todo ese tipo de cosas, aparte de suministrar la droga a la gente de la misma barra brava. Bueno, te pones a pensar en todas esas cosas que pasaste. ¿Cuál es la que te parece la más terrible? Yo, en una vuelta, tomé 24 jarabes mezclados con alcohol y esto me produjo un derrame, un pico de depresión, un derrame cerebral y mi plegia de la parte derecha. 16 años de edad, a través del tipo este de vida, de drogarme, de compartir, porque el sexo estaba a la orden del día, porque donde, en el departamento que tenía, era ahí como un tipo de guarida y convivíamos, chicos, mujeres, y con trajes de virus del SIDA. Y bueno, por un tiempo estuve, no estuve mal, pero estuve medicado, con partillas AZT AZT y con otros tipos de vitaminas. Bueno, ¿y cómo fue tu cambio? Digo, una persona que hacía esa vida, ¿cómo un día decide que iba a cambiar? En lo que pasa, lo que pasó en mi vida fue, bueno, ya como estuve comentando, he pasado, la verdad, que por muchas cosas, porque, yo dije muy rápido la parte, conocí con cárceles, reformatorios, pero uno ahí vive cosas terribles, torturas, motines, y al contrario, uno aprende, como en mi caso, aprendí, conocí gente de más estatua, aprendí cosas peores, pero bueno, todo esto me llevó a que yo era también traficante, como le comentaba, y mi mamá tuvo un intento de suicidio, al ver como, por sus problemas, depresiones de ella, pero también, en el caso mío, me veía perdido, entonces yo empiezo a pensar, ¿qué pasa conmigo? A mí se me caía el pelo, estaba piel y hueso, ya no veía, ya no veía, muy veía, veía muy poco, ya tenía que estar siempre con un revólver en la cintura, dispuesto a no pelearme, ya directamente, alguien se metía conmigo, o una apuñalada, o un tiro, esa era mi vida, entonces, digo, bueno, si yo me estoy drogando, y me estoy haciendo mal, yo, es una cosa, pero estoy destruyendo a mi familia, estoy yendo hasta colegios, a plazas, a chicos, vendiéndole droga, estoy llevando la droga a la cancha, ¿a cuánta gente estoy matando? Y entró en mí, que ahora supe que era un espíritu, el suicidio. Contame una última cosa, ¿cómo quedaste ciego? Bueno, a través de todo esto, de consumir tantas drogas, iba viendo menos, pero después, en una pelea, de un golpe, me desprende la retina izquierda, y no me hice ver, tampoco, dejé pasar, dejé pasar, me hicieron muchas operaciones, de microcirugía, todo, pero bueno, me dijeron que no, que estaba en las manos de Dios, y bueno, el año pasado, en una campaña, que hubo aquí en la cancha Huracán, después quedaron por mí, cuando volvía para mi casa, en arriba del colectivo, Dios me permitió ver, durante cinco minutos, un poco borroso, pero pude ver. y sabemos que los tiempos son de Dios, y sabemos que para Dios, no era imposible. ¿Vos sentiste que te sanaron? Sentí la presencia del Espíritu Santo, que a mi vida, Él está como poderoso gigante, siento algo dentro de mi alma, mi corazón, un poder celestial, un poder de Dios, que Él me da fuerza, como el búfalo, o sea, cuando yo estoy cansado, estoy agostado, cuando estoy triste, cuando estoy amargado, cuando estoy enfermo, cuando estoy bajoneado, cuando me siento mal, Él me da alegría, Él me da paz, Él me da gozo, me da alegría, sentí algo que conmueve mi cuerpo, que tiembre la presencia. Había veces que corría por mi cabeza, decía, bueno, un día de esto, cuando me sienta re mal, me hago un pico, y me doy vuelta, y chao, loco. Ese era mi pensamiento. Llegué a estar en un momento así, con un amigo, que nos trajeron unos frascos así, de mermelada, lleno de cocaína, y cuando vimos eso, dijimos, bueno, acá tenemos para un mes, y resulta que probamos, y nos picamos los dos, y a él le pegó, le pegó, y a mí también. Un buen día de sol, Dios a su ángel mantó. Caminando, caminando, empecé a darme cuenta de que estaba llorisqueando, ya me caían lágrimas de los ojos. Y me venían pensamientos otra vez, la gente, otra vez, la cara, estoy hecho bolsa, y miré así, digo, estoy a un par de cuadras de casa, ¿qué es lo que me está pasando? Y sentí una voz fuerte, potente, una voz, se escuchó, miré para todos lados, y no vi a nadie. Hice unos pasos, y volví a escuchar otra vez, esa misma voz. Me agarró un miedo, un temor, miré para todos lados, no había nadie, salí corriendo. cuando ya pensaba morirme, el señor extendió su mano, y me arrancó de las, de las llamas de la izquierda. de las llamas de la izquierda. en las llamas de la izquierda, fuera de esta vida, saca tus manos de ella, angustia, suéltala, suéltala, angustia, suéltala, 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 suéltala. Hay enfermedades en el físico, en el cuerpo Hay enfermedades en la mente de la persona Desequilibrios mentales Que muchas veces son producidos por actividad satánica Muchos casos comprobados de personas que han practicado ocultismo, espiritismo Que han tenido problemas y que han necesitado ser liberados Bueno, yo durante dos años y medio sufrí una depresión muy grande Me sentía como agobiada, cansada, con peso en la espalda La mente oprimida constantemente Como si tuviera la cabeza entre prensas Y me costaba mucho trabajar, dormir, hacer todo Y hasta pensaba, muchas veces se me cruzó la idea del suicidio ¿Por qué? Porque por la depresión que tenía No podía salir Cuando pensaste en el suicidio, ¿hasta dónde llegaste? No lo intenté nunca Pero era una idea que rondaba permanentemente mi cabeza Pero bueno, Dios me guardó Y afortunadamente nada pasó Y un día Se dio una profecía falsa hacia mi vida ¿Qué quiere decir una profecía falsa? Bueno, Dios habla a través de profetas, vidas Y habló a través de una vida Supuestamente habló Yo sé que no era Dios Porque Dios no miente Y esa persona habló mentira ¿Qué decía? Mi vida Un montón de cosas Nombre de Jesús Saca tu mano Decían que yo había llevado fotos del ciervo y la cierva de ese lugar A otros lugares, supuestamente para hacerle mal Decían que yo había encendido velas A esas fotos Y que yo había tenido Digamos Cosas con mujeres Cosa que no es cierto No es cierto No es cierto ¿Y para qué decían todo eso? No lo sé No era Dios el que hablaba El motivo no lo sé No lo sé Tampoco lo pregunté Simplemente me fui Cuando salís de esa iglesia Tú me decías que llegaste a otra iglesia Y ahí se produjo tu liberación ¿Cómo fue eso? Sí Yo llegué a la iglesia del Ministerio de Enseñanza Bíblica Y Bueno En ese momento Llegué un día sábado Fui un domingo Y un día viernes No era día de reunión Pero bueno Dios me llevó a ese lugar Estaban Los siervos Y bueno Estuvimos orando Y ahí se produjo la liberación La pastora Liliana Me Me oró Dios Mandó Le ordenó Liberarme Y En ese momento Yo caí al piso Yo llegué con una presión Muy muy grande Un peso muy grande En mi cuerpo Un cansancio tremendo Y lo cierto es que salí de ahí Libre Sin opresión Sin cansancio Sin peso Y sin nada Y Dios Le mostró en el espíritu Lo que tenía Y Como te dije antes Fui liberada de un pacto satánico Que hicieron con mi vida Y en el espíritu Dios le mostraba Como yo estaba atada con cadenas Con bandados Totalmente rodeada Las manos Los pies Y Y Bueno Me ungieron con Con Aceite Santo Todo el cuerpo Por orden de Dios Y Fui liberada Sentía Como que Todo mi cuerpo estaba Sentía un vientito en las manos Y Yo sabía que era la presencia de Dios Y me sentí libre Me sentí libre Totalmente libre Y recuperé El gozo Y la paz Y las ganas de hacer cosas En mi vida Dormí bien Duermo bien Trabajo con ganas Rindo más Y tuve ganas De servir a Dios Ahora Tócalo ahora Que reciba Que reciba De ti Padre Que reciba De ti Que reciba De los altos Padre En nombre de Jesús Ahora Rompa toda cadena Todo pacto Ahora Toda brujería Y hechicería En nombre Si hay Distintas Formas Del demonio De manifestarse Una de ellas Más común Es Con gritos Desgarradores Diciendo Yo no voy a salir Este cuerpo Me pertenece O En algunos casos Que a veces ocurre Que solamente Mañana la cabeza De un lado Al otro Con los ojos Cerrados Como diciendo Que no Así que Las manifestaciones De las personas Endemoniadas Son diversas Lo que si también Ocurre A veces hay personas Que están sugestionadas Y a veces también Creen que ellas Están endemoniadas O poseídas Y esta sugestión O sugestión La lleva A vivir una vida De opresión ¿Cómo se expulsa Un demonio? De la misma forma En que nosotros Hacemos el acto De sanidad De sanación Y ponemos las manos No acercamos Cuando la persona Está endemoniada No le ponemos La mano en la frente Como cuando la persona Está enferma Si no Desde una distancia Reprendemos Al espíritu inmundo Que por supuesto En ese momento Se tiene que haber manifestado Para poder descubrirlo Y en la misma forma En el nombre Del Señor Jesucristo Le ordenamos Al espíritu inmundo Que salga No son diablos Porque el diablo No es Dios No puede estar en todos lados Solamente Dios Está en todos lados Así que Él usa Espíritu inmundo O demonios Como hay historias En la Biblia Una relación En la Biblia Sabemos que hay dos potestades Muy fuertes Una Es La potestad de Dios Como soberano De todas las cosas Y creador De todas las cosas Y otra Es la potestad De las tinieblas O la potestad Del mal O de Satanás Dios es superior A todas las cosas Pero Satanás Es imitador De las cosas De Dios O sea Que Satanás También tiene Personas Que Saben la vida De otras personas Y son consultados Cuando mi esposo Y yo Liberamos a las personas También vemos Cuando se van Y también sabemos Cuando las personas Están completamente Restauradas Y restablecidas Para Para el servicio cristiano Entonces Las ponemos de vuelta Las enseñamos Las adoctrinamos Las afirmamos En la fe En nuestro Señor Jesucristo Y las ponemos A trabajar Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe ¡Ay, a Shia! ¡Woo! ¡El poder Del exombre De Jesús! ¡Uy, la voz! ¡Uh, uh, uh! ¡Vin, vin, 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 vin! ¡Anda la balabantía! ¡Oh, roya, santo de Dios! Vamos a reprender Este título de un bebé ¿Eh? Llévate la mano ¿Sí? Escucha a mi abuela Usted piensa en Jesús, ¿eh? Bien Bueno, pero usted Cuando yo le ore Piense en Jesús, ¿sí? ¿Me da lo lento? ¿Me da lo lento? Se los tiene la mano, ¿eh? Después se los pide, ¿sí? Levanten las manos al cielo En el nombre de Jesús Tomo toda autoridad Tengo el derecho De ser hija de Dios Y ato Y reprendo a Satanás Y lo he hecho fuera ¡Fuera! ¡Fuera de esta vida! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Santo! ¡Gracias! 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 Espíritu mundo De brujería En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nunca más voy a ser Jesús me va a liberar Para siempre Amén En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús De antes hasta la quinta, de antes, fuera de esa. Corto toda magia negra, blanca, verde y amarilla ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora. ¡Suéltala ahora! ¡Suéltala! 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 Ahora, urrama kashima namahai. Urrama kashima namahai. La sangre de Cristo tiene poder. Tu fidelidad es gran ingenio. Tu fidelidad incomparable. ¿Puedo darle gloria a Dios? ¡A gloria a Dios! ¿Y hoy qué le pasó? Yo, mire, en realidad hice emocionada, agradecida de Dios que estaba en mí, para sacarme el mal que tengo. Y bueno, en ese momento no me daba cuenta, me dio, me dio entreperdida. Quería llorar de agradecimiento. Bueno, no, no, no sé, no me explico, no me explico más. ¿Qué escupía hoy cuando estaba en el mundo? Flema, flema, flema escupí. Siempre fui por la materia fecal y por la boca, muchísima, y por la nariz, porque yo no tenía olfato. Tenía la nariz tapada. Y salía mucosidad, mucosidad, pero a cantidad, la mañana principalmente, parece que salía de la cabeza. ¿Por qué? Me daba la incensión y yo... ¿Por qué? Se escupía todo, todo era mucosidad, no era una saliva limpia, así como normal. ¿Y de dónde vienes? Y de toda la inmundicia que tenía acumulada ellos, si a mí me dieron perezo, me hicieron tomar sangre de menstruación con tierra de cementerio. Y lo tomé en la Coca-Cola, en la casa de mi hermana, ese trabajo lo hizo mi cuñada. ¿Le dieron a tomar eso? Le pusieron en el pernés y yo como le ponía la Coca-Cola un poco de... ahí lo tomé. Yo cuando tomé eso me quedé mareada, mareada, enseguida me mareé y después siguieron dos. La viabas. Hermana mía, tú no eres hija de Dios, ¿sí? Bueno, en el nombre de Jesús todo mal sale de ti, ¿sí? Sí. No tiene por qué tocarte el diablo. No tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene autoridad. El diablo en mi cuerpo. No. En mi mente. Y en tu corazón. ¡Todo temor se va de ella! Es mi hermana. Reclamo la sanidad ahora. Reclamo la sanidad ahora. Reclamo la sanidad de mi nombre ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Esta glándula se vuelve al tamaño normal. Esta glándula se vuelve al tamaño normal. Esta glándula se vuelve al tamaño normal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Laura tiene un problema familiar y aparte de tener un problema familiar, bueno, está trabajada, la han trabajado. Hace una semana que estoy, estoy muy mal, con una infección muy grande, pero es trabajo. O sea, para que yo no pueda seguir más trabajando en mi trabajo ni en la hora de Cristo. Hoy otra hermana, como la sierva de Dios, me llama de otra iglesia porque el Señor le dice que yo tenía que llegar a la iglesia y ser ungida con aceite para que se rompa el trabajo que hicieron de un palma en Santa Teresa. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! Gracias. Gracias.